La leishmeniosis es una enfermedad grave causada por las distintas especies de un protozooparásito, que se llama leishmania, y que afecta fundamentalmente a los perros, que es el huésped principal de esta enfermedad. Es una zoonosis, por lo tanto también se transmita a las personas. Es endémica en la cuenca del Mediterráneo y fundamentalmente en España, donde hay zonas en las que hasta el 30% de los perros pueden estar infectados. Los síntomas principales son variables, pero fundamentalmente afecta la piel con dermatitis, puede producir úlceras, produce un adelgazamiento muy importante de los perros sin tratamiento y suelen morir los perros con la enfermedad más grave por un trastorno renal. Esta vacuna es una vacuna de ADN, que es muy innovadora, de hecho es la tercera que se ha comercializado y obtenido los permisos en todo el mundo. Y es el fruto de la colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Grupo Central, una colaboración público-privada que lleva casi 20 años funcionando. Las vacunas clásicas introducían una proteína del patógeno con el que se trataba, se hacían anticuerpos específicos y esos eran los que bloqueaban la infección cuando llegaba. En este caso no se hace así, lo que se introduce es el gen que luego va a producir esa proteína. Entonces, con el vehículo desarrollado en el Consejo se entra, se inocula, ese vehículo entra en la célula y entonces se produce la proteína de una forma natural, que además se presenta al sistema inmune de una forma natural y de una forma muchísimo más efectiva. Es una vacuna preventiva, que no tiene ningún tipo de efecto secundario en todos los perros que se han utilizado en el estudio, que han sido más de 600. El parásito tiene una peculiaridad y es que para protegerse del sistema inmune se introduce dentro de las propias células del sistema. Entonces, para combatirlo hace falta activar el sistema inmune celular. Entonces, esta vacuna reduce la presencia del parásito dentro de las células del propio sistema en un 92%. ¡Gracias! ¡Gracias!